Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Como siempre un placer estar con todos ustedes en este espacio semanal de Mogán al día. Ya en el mes de octubre, ya en la recta final de este año 2018, por delante los últimos 90 días de este año, intenso aquí en nuestro municipio, pero la verdad es que también van a ser intensos los últimos tres meses con un montón de actividades que aquí en Mogán Radio y Televisión les vamos a ir contando. Pero no les cuento nada más, nos centramos ya en el sumario de todo lo que tenemos preparado hoy para todos ustedes. Arrancaremos el programa de hoy con la visita que nos hace nuestro abogado de referencia, Oscar López, del despacho Ceballos Navarro. Volvemos a contar con él para esta nueva temporada y hoy nos estrenamos hablando de una ley denominada la Ley de Segunda Oportunidad que seguramente a muchísima gente le puede interesar. Continuaremos hablando de deporte porque como ya les hemos contado en estas últimas semanas, son semanas de distintos eventos deportivos en nuestro municipio. Concretamente hoy nos trasladaremos hasta las instalaciones de CAICLUB en Patalabaca para hablar de la tercera edición de la cronoescalada CAICLUB Subida a Cortadores que se celebra este sábado 6 de octubre. Temas relacionados con el derecho, eventos deportivos en nuestro municipio y la actualidad en alguna de las concejalías del Ayuntamiento de Mogán son los temas que tenemos hoy preparados para todos ustedes. Sin más, nos acomodamos, les damos la bienvenida y empezamos. Comenzamos nuestro programa semanal y como les comentábamos en el sumario, arrancando este mes de octubre. Poco a poco, en estas últimas semanas, hemos ido recuperando algunos de nuestros espacios y colaboradores habituales que ya estuvieron con nosotros en la anterior temporada. Esta semana volvemos a saludar al abogado Oscar López que nos viene del despacho de abogados Ceballos Navarro. Oscar, ¿qué tal? Muy buenas. Nos recuperamos. El espacio dedicado al derecho a hablar de asuntos, Oscar. Bueno, antes de hablar de todo esto, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el verano? Pues muy bien, disfrutando. Agosto, vacaciones, ahora septiembre ha sido un poco duro y ya en octubre vamos otra vez volviendo a la rutina. Sí, el verano. Me acuerdo que hablábamos justamente casi, casi ahí, en esa franja de la primavera, el verano, la última vez que estuvimos contigo. De hecho, estuvimos en donde ustedes están situados, en la calle de Alajilla número 5, ahí en esa segunda planta que nos recibieron muy bien. y bueno, ha pasado ya algunos meses este verano que ha pasado. Entonces, te preguntaba un poco a ti y a Miguel que si en verano el volumen del trabajo bajaba, aunque ustedes ya me decían que más o menos se solía mantener. Ahora, eso sí, cuando dejamos el verano, todo el mundo tiene algún otro problema. Sí, el trabajo, la verdad que en verano, sí, la verdad que agosto es inábil en temas judiciales, entonces ahí aprovechamos para irnos de vacaciones, porque no hay vencimiento, pero el trabajo se sigue manteniendo y eso es bueno que haya trabajo y la vuelta es un poco dura, pero bueno, ya estamos otra vez ahí en la batalla. Pues sí, volver a la rutina es un poquito duro después de algunos días de descanso. Bueno, en este espacio lo que solemos hacer es hablar de temas relacionados con el derecho y como siempre a ustedes les puede interesar. Por cierto, que lo decimos en prácticamente todos los espacios, pero aprovecho para comentarlo en este inicio, siempre abierto a que ustedes propongan algunos temas que quieran que nuestros colaboradores que vienen aquí a hablar de diversos temas pues podamos nosotros tratar. Hoy, Oscar, para abrir temporada, vamos a hablar de una ley que aparecía en el año 2015 y que tiene mucho que ver con esa crisis que se generaba allá por 2007-2008. Efectivamente, es una ley bastante interesante que ahora ya se está utilizando más desde el 2017 y ya ha cogido mayor fuerza, que es la ley de la segunda oportunidad, que es para todas aquellas personas que se han endeudado más de la cuenta por la crisis y no pueden mantener un nivel de vida digno y pagar esas deudas, se enfrentan esas deudas. También la novedad que es para personas físicas ahora, anteriormente también estaba para empresarios y demás, pero el concurso de acriadores ahora se ha extendido también a familias y a trabajadores y por eso resulta muy interesante y por eso vamos a que la gente la conozca y pueda saber más sobre ella. Bueno, es un tema tan actual porque encima la ley es reciente. Estaba yo por aquí indagando un poquito en internet antes de empezar nuestro espacio y hay mucha publicidad en torno a esto. Concretamente podemos leer algunas de ellas en las que se dice conseguimos que quedes libres de deudas con la ley de segunda oportunidad. Ya, aunque ahora vamos a hablar de los pormenores que como siempre es lo más importante, pero bueno, un poco hablar, ya lo hemos presentado, se trata un poco, como su propio nombre indica, de darle una segunda oportunidad a todas aquellas personas que cuando la cosa iba bien pues creyeron que esto nunca se iba a acabar y desafortunadamente para muchos de ellos pues la cosa y el impacto luego de la recesión económica pues tuvo todas las consecuencias que se han venido contando. Claro, efectivamente, y con la crisis pues más se dudaron, más préstamos pidieron, más las financieras se lo dieron y ha sido la situación peor y no pudieran ser frente a las mismas. Nada, es una ley novedosa que nos interesa que la gente la conozca. Sí, es verdad que te puede llegar a exonerar de la deuda, pero eso hay un procedimiento bastante largo. Primero hay que intentar llegar a un acuerdo con las acreedores, con una fórmula de pago a ver si ellos la aceptan o no. Para después también hay que acreditar si no la buena fe, que tú has actuado con buena fe, bueno, que tú hayas sido mentiroso, con negligencias o hayas tenido la voluntad de engañar a esas financieras y demás, para después poder cancelar las deudas. Diferenciando entre las deudas financieras, de préstimos y demás, con las de Hacienda, Seguridad Social, que esos son otro tipo de deudas que van por otro lado. Son otras, va por el tema administrativo, más bien. Vamos precisamente a hablar de los requisitos. ¿Qué personas se pueden acoger a esta ley de segunda oportunidad? En principio cualquier persona, empresarios, empresas, personas jurídicas, autónomos, familias, personas físicas, trabajadores. Para cualquier persona que tenga, que cumpla los requisitos como son, como digo yo, la buena fe, es imprescindible acreditar tú esa buena fe y haber aquitado primero un acuerdo, la intención de un acuerdo de pago, hacer una negociación previa. Por eso se llama el notario. El notario va a dar fe de esa negociación previa, de esa negociación de comunicación con todas las agregadas. No puedes haber ocultado patrimonio ni haber mentido sobre tus ingresos. Debe haber sido transparente. Y ese notario, con el procedimiento que hay en la ley establecido, se designa un mediador concursal, que es el que va a administrar tu patrimonio provisionalmente, va a tener acceso, va a tener esa información, esa documentación, para intentar llegar a un acuerdo de pago. Y si ese acuerdo no es aceptado por los agregadores, es cuando ya vamos al juzgado. Y ahí decidirá un juez. Y ahí está donde nosotros tenemos que demostrar esa buena fe, pedir esa asociación de las deudas. Y el procedimiento, y después, más judicial, que es para pedir el concurso de agregadores voluntarios, se llama. Para que tú voluntariamente no puedes pagar, que te dejan esa segunda oportunidad. Pero previamente hay que haber ido al notario. Y ese quizás es el pequeño problema de la ley, que es que tú tienes que adelantar ese dinero al notario, al abogado y al profesional. Pero bueno, si va todo bien, vas a salir ganando. O sea, que primero vamos a tener que intentar llegar a ese acuerdo mediante notario. Y en el caso de que no se llegue a ese acuerdo, ya tendríamos que proceder a los juzgados. Es decir, era un poco el procedimiento, teniendo en cuenta desde el inicio, que tenemos que demostrar que no podemos hacer frente a esa deuda. Y evidentemente, hay que dejarte de pagar todo. Si tú sigues pagando, ¿qué puedes pagar? Entonces, el primer consejo es, no puedes pagar, no puedes estar... Todo mi sueldo se me va, no puedo mantener una vida digna, no puedo hacer frente, no puedo vivir. Entonces, deja de pagar. Nosotros siempre... La hipoteca no. La hipoteca sigue pagándola, porque eso ya, como es un derecho real de garantía que va con la hipoteca, el banco tiene el derecho preferente de ejecutar la hipoteca. La hipoteca sigue pagando. Todo el demás préstamos, déjalo de pagar. No puedes pagar. Entonces, nosotros ya después tenemos que demostrar esa insolvencia, esa buena fe que tú no has actuado con inteligencia ni nada. Y tenemos que el notario. El notario, con una documentación exhaustiva de todos tus ingresos y de todas las deudas que tienes, pues se intenta ese acuerdo con todos y cada uno de los acreedores y decide hacer mediador concursal, que es el que va a intentar también negociar. Y el notario dando fe de que eso ha sido así por tu parte, ha tenido esa buena voluntad. ¿Qué no lo aceptan los acreedores? En un plazo de dos o tres meses. Tampoco es una cosa muy larga. Llamamos al juzgado, solicitamos ese concurso voluntario y es cuando se puede celebrar una vista y el juez decidirá eso conforme a la insolvencia, la buena fe de esa persona, de esa empresa y bajo un requisito, como no puedes haber estado condenado por delito contra la seguridad social, contra el patrimonio, contra los trabajadores. Eso para la empresa y que no te haya beneficiado ya de la ley anteriormente. Y ahí es cuando ya vamos al juzgado y quede ser una tercera persona. Pero primero, es ese acuerdo de juicio de pago que es bueno para que tú, haciendo tus cábulas y tus cuentas, puedas ir pagando. Bueno, el primer detalle de la ley que lo has dicho tú bien, pero quiero que quede claro. La hipoteca, eso sí que en principio no te la perdonaría. En todo caso, se abriría otro procedimiento que es el que todos sabemos ante el impago, que es el desahucio. El desahucio es la evolución hipotecaria, sí. Pero a lo que iba yo, porque es lo que suele pasar, aunque te desahucien y tú no puedes pagar esa hipoteca y pierdes, en este caso, lo que hayas hipotecado, ¿entrarías en esta ley de segunda oportunidad que es que tú puedes volver a hacer tu vida? Digamos que podrías volver a tener una hipoteca, Oscar, o esto cómo iría? ¿Desapareceríamos de ese aspecto? Hay veces que si tú haces la ley de segunda oportunidad te van a poner en un registro público de concurso que hay, pero también vas a aparecer seguramente, el banco ya de por sí te va a inscribir en el registro demoroso como Aznef o Equifax, que los hay. Cuando tú te acojas a esto, te tienen que quitar de Aznef y de Equifax y si no, pues se pueden tomar medias contra las empresas por inscripción ilegítima, pero te tienen que quitar de ahí. Aparecerá durante un tiempo en el registro de concursos, pero eso no tendría que tener mayor relevancia, pero si desde que tú te exonerás de la deuda, te cancelan las deudas, te tienes que quitar de eso para que tú puedas rehacer tu vida. Es una segunda oportunidad, si no, la segunda oportunidad queda ahí en tierra de nadie. Eso es lo que iba a decir. Hombre, está claro, ahora yo he pensado también que el que tiene un problema de este tipo y ha tomado una hipoteca y llega el momento en el que no lo puede pagar y le desahucian, estoy casi convencido que esa persona no vuelva a coger una hipoteca en lo que le queda de vida, pero sí que es verdad que lo otro sí es verdaderamente importante porque entrar en ese registro de morosos es que no puede uno tener prácticamente nada. No puede, no puede, desde que tú estás ahí no te van a dar prácticamente ningún banco no te va a dar nada, porque es una lista interna que tienen ellos y como eres moroso pues no se van a arriesgar, por eso es importante luego que te saquen de ese registro. La hipoteca va por otro lado y nosotros decimos mira, la hipoteca que tú la sigues pagando porque necesitas mantener esa vida digna, tienes un coche solo porque lo necesitas para ir al trabajo, si tú vas a hacer peor remedio que la enfermedad no, tú tienes que seguir poder generar tu actividad económica, tu trabajo, poder seguir teniendo ingresos y tener una vida digna. Entonces, si es cierto que si tienes mucho patrimonio el mediador concurso va a decir oye, tú tienes aquí otra casa, tienes aquí una finca, tienes tres coches, entonces eso sí se va a tener que enajenar o lo tendrás que vender para hacer frente al pago de tus acreedores dependiendo de cuánto sea la deuda y cuánto sea el patrimonio que tú tengas. Pero si eso es así, tú no irías a esta ley, es decir, si tienes un Porsche que vale 50.000 euros pues vende el Porsche y compras de uno más, pero normalmente las personas que van a estar en la zona deportiva no tienen esas características, por eso eso no suele pasar, la hipoteca sigue pagándola para que no te desahuci, el coche no lo vas a tener que vender en un principio si es un coche normal y que tú lo puedas utilizar para el trabajo y no tienes mucho más patrimonio, pues lo demás con tus ingresos y el salario mínimo de profesional importantísimo no se toca, tú tienes que tener una vida digna, es decir, tienes que vivir al menos con 700 euros y después se negociará el acuerdo de pago si podemos bajar, si podemos aumentar para tú tener más o menos, pero eso no se toca. ahí para arriba es cuando ya vamos haciendo pagos y podemos llegar a ese acuerdo en un plazo de 10 años, tienes hasta 10 años para pagar. Entonces digamos que esta ley sería para todo aquello que esté fuera digamos de lo que no tiene que ver con hipoteca, valdría también para créditos personales con entidades bancarias o para cualquier tipo de crédito con las financieras que es mayoritariamente donde estaríamos hablando. Sobre todo, las personas físicas de lo que es una persona común de la calle, la hipoteca no se mete. ¿Por qué? Porque el banco tiene ese derecho preferente y no te interesa tampoco que tú la puedas hacer frente, sino un acuerdo de acción en pago y que te sonen de la deuda lo puedes llevar con el banco, le entregas a la casa y que te sonen de la deuda. Hay otros casos que antiguamente tú entregabas la casa y no te sonen de la deuda. Seguías teniendo una deuda, entonces a esas personas también se pueden acoger a la ley de la segunda oportunidad ahora. Pero bueno, son temas distintos y los pueblos empresarios y demás, los autónomos que han tenido varias hipotecas para su empresa y demás, esas sí se meten en el concurso. Antes hablabas un poco del tiempo, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando de que duraría un procedimiento de este tipo? Normalmente desde que se inicia que tú presentes la documentación con el notario y se designa al mediador concursal y empiezan las negociaciones, pues se intenta que en máximo de tres meses esté la negociación ya o fructífera o que ya pasamos al tema del concurso notario en el juzgado. Después lo que se llama en el juzgado depende de la tramitación del juzgado, sabemos que estaba rotado. No suele tardarse mucho, pero bueno, ahí no hay un plazo exacto, pero ya ahí es cuando ya te pueden exonerar y cancelar las deudas. Entonces eso es muy importante que te puedes, mientras tú demuestres esos requisitos y esa buena fe, puedas quedarte libre. Y eso es lo que la gente quiero que tenga presente, que se pueden exonerar sus deudas conforme a los requisitos, pero que es muy posible. Que es muy posible y que, bueno, como la misma ley indica, estaríamos hablando de una segunda oportunidad que tienen todas las personas que se puedan acoger a esta ley. Una de las preguntas que seguramente muchas personas se harán es quién es el que paga la deuda por ti, porque esto es un aspecto también a destacar. ¿Cómo se genera todo este tipo, cómo se articula esta ley para que estas personas no se paga? Efectivamente, el banco, como también tiene responsabilidad, igual que se salvó a los bancos en la época de la crisis, pues ahora las personas con estos requisitos, pues en cierta manera se les salva, se les ayuda y los bancos han sido responsables de darle esos créditos y se cancelan, esas deudas se cancelan, te exoneran de esa deuda. Después sí es verdad que si tú te ganas lotería, si tienes una herencia, si vas a mejor fortuna por cualquier razón, haciendo en el trabajo, ganas el doble de dinero, pues entonces durante cinco años después de la sentencia de exoneración de las deudas, los acreedores pueden estar al quite para pedir esa cancelación de la exoneración de las deudas para, oye, que ha venido mejor fortuna, oye, págame, durante cinco años lo pueden hacer. Pero normalmente intentamos que siempre los acuerdos de pago sean realistas y en esos diez años que te da la ley para tú ir pagándole, pues que se solucione todo. Es que estamos en España, somos en una época los inventores de la picaresca y ya sabemos cómo va esto, ¿no? que nos va bien y no vamos a responder. Por tanto, los acreedores tendrán esos cinco años para poder reclamar. Claro, y es importante no mentir, o sea, las cartas sobre la mesa, este es mi patrimonio, estos son mis ingresos, no falsifico nada porque si no es cuando bajamos a tener problemas. Y otra pregunta, ¿hay límite de lo que debe, o sea, ¿hay límite en cuanto a la deuda, Óscar, o entrarían cualquier tipo? Cinco millones de euros, es mucho límite, ¿sabes? Con menos, sobre todo eso es para el tema de empresas. Normalmente esto es más interesante, que se acogen también, pero para las personas físicas y para las familias es muy interesante esta ley. Porque hay muchos casos, además de los que la gente se piensa que un préstamo con Vivo, otro con Setelén, otro con el Santander, otro con el Búbara, uno de cinco mil, otro de ocho mil, otro de diez mil, al final son cincuenta mil, sesenta mil, setenta mil euros de de deuda que vas teniendo, más intereses y demás. Eso es lo que te iba a decir, me parece algo que le puede pasar a pocas personas, pero no, es que nos dejemos llevar en una época por toda esa publicidad que nos llega de todas esas empresas financieras que nos dan facilidades para, oye, comprar los reyes, para celebrar una comida familiar, para... Las tarjetas de estas tarjetas de los bancos que generan deuda de Carrefour, además, son muchas deudas que encima en la crisis es cuando ellos hacen negocios, es decir, mira, no puede llegar a fin de mes un préstamo por tanto con un interés de tanto y otro con el otro, otro con el otro, es cuando después se hace ese montante y las familias ya no fueron para llegar a fin de mes o no pueden vivir dignamente, que es lo que se trata. Y yo creo que en este caso esta ley sí que yo creo que es justa, es justa porque hablando de todo esto, son multitud de empresas las que te asaltan por calificarlo de alguna manera cuando vas a un centro comercial, cuando paseas por una gran ciudad, para precisamente que te hagas ese tipo de tarjetas. Caemos en la trampa, nos dan facilidades, nos dicen casi siempre lo primero que esas tarjetas no vas a pagar absolutamente nada por ellos, pero claro, si las utilizamos y no pagamos vamos a tener un problema. Y vas a tener que pagar y vas a tener porque tienes ese contrato firmado. Después también es verdad que hay algunos contratos que son usureros, el interés es muy elevado y también lo puedes pelar vía juzgado conforme a otra ley, pero si no lo metes en esta ley de acción de oportunidad y te pueden llegar a acelerar porque hay muchos de esos préstamos que te venden, nadie ha dado a cuatro veces y después hay muchos que son usureros, que hay muchos contratos que en muchos casos tienen unidad de los mismos, entonces se puede pelar por muchos lados. Claro, eso sería otro caso, Oscar, que es el que muchos hemos escuchado y es que quizás para, bueno, lo hemos escuchado mucho, tú solicitabas a lo mejor un crédito de 3.000 euros, vamos a poner, resulta que luego las condiciones eran excesivas, te podían quitar hasta la vivienda en el caso de no pagar simplemente 3.000 euros. Y los intereses son muy elevados, es decir, todo esto ya está, la jurisprudencia ya es clara, todo esto se puede pelear, pero ya eso sería por otros procedimientos, ¿no? Sí, sí. Pero en este caso para el que nos ocupa que la ley es una oportunidad es mucho más sencillo, meter al dedo ahí, ser transparente, decir, quiero pagar, no voy a ir a un acuerdo mediante notario, mediante concursal, no, pues que decida el juez. Al final aquí lo que no vamos a poder es, si yo cobro 1.400 y tengo deudas por 1.700, no vivo, genero más deudas, es imposible, vamos a llegar a otro acuerdo, vamos a llegar a otros importes o en un plazo de 10 años, hay un montón de posibilidades, si ellos no quieren, pues que el juez no es eso, no es. Casi todo relacionado con lo mismo, ¿no? En esa época de bonanza cuando las entidades bancarias eran capaces de poner hipotecas de 700 y 800 euros a personas que ganaban 1.200 o 1.400, ¿cómo era posible que si esta persona tenía que pagar la mitad de su sueldo, ¿con qué iba a vivir? Ahora parece que hay más control y parece, pero yo no sé cómo hay, yo conozco a clientes que tienen 10 préstamos distintos, ¿cómo le pudieron dar 10 préstamos? Ellos no, ahora para meterte en la lista de morosos si están todos compinchados y todos saben, todos tienen esa lista de morosos que los bancos te meten, pero para darte 10 préstamos, aunque sean de importes de 5.000, 6.000, 8.000, 10.000, 10.000, 15.000, eso no había control, pues claro, la persona lo necesitaba para poder vivir, para ponerse frente a la hipoteca, para ponerse frente a sus gastos de su familia y al final, pues por eso ha pasado lo que ha pasado y por eso está ley en 2015 para solucionar estos problemas que son varios. En este caso sí que se puede decir aquella frase muy criticada y que yo creo que todos estaremos de acuerdo cuando se decía por parte del gobierno que habíamos vivido por encima de las posibilidades, bueno, habíamos vivido porque notaban esas facilidades, ¿no? Yo creo que ahí todo el mundo quizás se engañó a sí mismo, nos autoengañamos quizás en general. totalmente, entonces, pues aquellos barros de estos lodos y ahora pues Estela ahí está, está en vigor, yo creo que no se la ha dado, hay gente que la conoce cuando se informa pero no se la ha dado tanta publicidad o trascendencia como otras leyes y es bueno que la gente la conozca porque si hay casos así pues se pueden acoger a la misma. porque te iba a decir, llega mucha gente preguntando, conociendo la ley porque yo... Conociéndola, viene mucha gente con muchas dudas sobre la ley, que han escuchado algo sobre ella porque cuando ya tú estás con el agua al cuello pues buscas algo en internet y demás pero llegan con muchas dudas sobre la misma. Entonces, por eso esta idea de empezar esta temporada con esta ley para que la gente la conozca mejor y luego hay que explicárselo bien que no es un procedimiento mesonera ni ya está, no. El primero que te toma los requisitos es que tiene un procedimiento que tampoco es aquí sobre esa botella pero que es muy posible que sí te puedan exonerar de una deuda. Pues sí, y que es una luz para muchas personas. Yo creo que cuando tú bien dices llega gente que quizás no la conoce demasiado y se le cuenta un poco que puede llegar a exonerarse de esa deuda siempre y cuando cumpla con estos requisitos que hemos hablado y creo que ahí mucha gente sobre todo cuando tiene familias, hijos a su cargo y tiene que vivir son gente humilde que no llegan a final de mes con estas deudas que buscan una solución en este caso jurídica para sus problemas y gracias a esta ley pues se la podemos dar. Como digo, entra en juego todos esos pequeños créditos que hemos tenido volvemos a repetir que no entra la deuda que en muchas ocasiones también por una cosa o por otra tenemos con la administración Hacienda, Seguridad Social y la hipoteca en este caso para las personas físicas no van a entrar pero bueno todos los demás deuda sí mira, tengo que dejar de pagar el teléfono, tengo que dejar de pagar el abuelo. No, tú tienes que tener una vida digna vale, eso también es una pregunta que nos hace mucho intentar recortar tu gasto evidentemente si tienes algunos lujos pero no tienes que dejar de pagar ese tipo de gastos no, se presupone en una vida digna de una persona todos los importes de los préstamos sí aconsejamos siempre que se dejen de pagar para poder acceder a esta ley y ya después a partir de ahí pues empieza la pelea del abogado, el notario y del mediador concursal y ya después no veremos con el juez y se falta pero claro si seguimos pagando no, es que yo no quiero es que sigo pagando pero si sigues pagando que puedes pagar y gente que se ha seguido endeudando para ir para pagar no tiene sentido no se endeude más para pagar la deuda pero bueno al final todos tratamos de bueno de sobrevivir a situaciones de este tipo comprometidas que tienen que ver con lo económico pero que luego afectan al día a día y a la vida y es lo más triste yo digo esta ley a partir de 2017 es cuando más gente parece ser que se ha enterado y que ha venido por el despacho preguntando y son más de la gente que uno cree hay varias familias afectadas por este tipo de situaciones pues Oscar que yo creo que ha quedado claro yo creo que ahora lo que siempre solemos decir en el final es que pues eso busquen un profesional en este caso ustedes están ahí como siempre el despacho se va a ir a Navarro que haya la guía número 5 y el teléfono el 150330 918 150330 ahí estarán y el horario siempre lo recordamos también normalmente estamos en atención al público en horario de mañana normalmente ponemos de 9 y media 1 y media para atender a los clientes y nada cualquier consulta llamada pues ahí estamos para atenderles encantado pues Oscar te volvemos a detener aproximadamente dentro de 15 20 días con otros temas vendremos a hablar de otros temas también actuales está bueno habíamos apuntado hace algunos días quizás hablar de delitos tecnológicos de odio y de todo lo que está pasando con las redes sociales que es interesante y yo creo que también a la gente le va a interesar ver este tipo de problemas porque todos los utilizamos y entonces pues nada sobre todo para que algunos lo tengan muy claro a la hora de realizar ahí alguna es que hay uno condenado ahora porque por eso nos surgió la idea por insultar al rey de Ménito a don Juan Carlos pues entonces hay que tenerlo en cuenta hablaremos de eso Oscar López muchísimas gracias amigos y hasta la próxima gracias hasta luego bueno pues aquí cerramos nuestro primer apartado de nuestro programa por esta semana hacemos una parada un alto y a la vuelta otros temas como siempre aquí en Mónen al Día en las instalaciones del CAI Club estamos hoy para presentar el siguiente evento deportivo aquí en nuestro municipio estamos en semana ya se los he contado tanto en la radio como en la televisión de varios eventos deportivos aquí en nuestro municipio hoy venimos a presentar el siguiente y es que este sábado 6 de octubre se celebra la tercera edición de la crono escalada CAI Club subida a cortadores este año cambia de lugar de salida ahora hablaremos pues con parte de la organización para que nos cuenten todos los detalles de lo que va a ser una nueva edición de este evento deportivo ya saben que una vez más está organizado por la sesión Costa Biker la sesión de ciclismo del club deportivo Femarguín y al frente de ella pues saludamos con nosotros hoy en esta presentación Cristian Romero Cristian ¿qué tal? muy buenas buenas tardes también el concejal de deporte del ayuntamiento de Moal William Serra ¿qué tal? buenas tardes y el gerente precisamente del principal patrocinador de este evento para esta tercera edición el es Onofre Ramírez gerente de CAI Club buenas tardes a todos muy bueno bueno primero Cristian tercera edición de esta subida a cortadores crono escalada CAI Club subida a cortadores que este año pues ya en el nombre esa es la principal novedad el lugar de salida de esta tercera edición así es como tú bien dices pues en esta edición tercera edición hemos cambiado el lugar de salida y apostando bueno mejor dicho es un patrocinador nuevo apostando por nosotros y quiso que que bueno que saliéramos de su sitio de enclave y aquí estamos ¿no? preparados ya para que llegue el sábado con mucha ilusión mucha gana de que todo salga bien como siempre y bueno esperando al día luego te preguntaremos por más detalles cómo van las inscripciones inscripciones que creo que todavía siguen abiertas y que luego vamos a destacar Luis siguiente evento como digo semana ya encaramos los últimos tres meses del año por delante de varios eventos toca este sábado pues el evento de Costa Bike si parecen pocos meses en los que caben pocos eventos pero no es así la verdad que toca una recta final de este año 2018 bastante duro este fin de semana continuamos con el deporte a las dos ruedas ya lo hacíamos con el motocross enduro Arguineín este fin de semana nos bajamos ya le quitamos el motor y nos vamos a la mountain bike con esta tercera edición de la crono escalada cortadores que hay club la verdad que es un evento joven relativamente joven en su tercera edición pero que la verdad que está teniendo un llamamiento a número de participación bastante considerable y es una prueba que los bikers pues están esperando año a año después de que se celebra la primera edición en el 2016 una vez más pues de la mano con la sección de Costa Bike para todo lo que está en nuestra mano pues colaborar ayudar y que todo salga lo mejor posible por cierto están viéndolo seguramente detrás de a mi espalda el cartel no lo hemos dicho es crono escalada nocturna que es una de las novedades y una de las de los alicientes que tiene esta prueba con respecto a cualquier otra Cristian así es como bien dice pues la crono escalada es la única nocturna que se hace en Escanaria y por eso la espectacularidad que tiene esta crono escalada aparte de todo el cariño que le aportamos nosotros en todos los eventos y bueno tenemos una especial crono escalada independientemente de las otras que son diferentes son por el día y por eso es el llamamiento tan espectacular que tenemos nosotros para traer a esos corredores a que vivan una experiencia nueva bueno las pruebas deportivas en el municipio siempre apoyadas lógicamente por el ayuntamiento de Moan y yo creo que es una alegría también que empresas como el caso de Caiclubo o Nofre apoyen este tipo de pruebas deportivas para ustedes ¿qué supone el apoyo de una prueba de este tipo? Hombre nosotros como Beach Club que está enfocado al cuidado del cuerpo el deporte siempre es un placer ayudar en este caso a Cristian a Costa Biker y al ayuntamiento de Moan y toda ayuda nuestra que deseen solo tienen que pedirla nosotros estamos muy contentos la verdad de ayudar un Caiclubo no lo hemos dicho yo creo que toda la gente que nos está viendo en el municipio hoy la verdad que hemos escogido un día espectacular para nosotros quizás no tanto pero esto de que el sol nos está castigando vamos a tratar de hacerlo un poquito más deprisa si cabe estamos situados en Patalabaca justamente en la bahía Patalabaca justamente encima de la playa y nada cuando quieran venir a disfrutar están más que invitados te iba a decir en un lugar incomparable una playa espectacular para nosotros los que somos de aquí siempre hemos considerado esta playa la mejor y bueno con una reforma que ustedes han hecho aquí que han convertido esto en un lugar yo creo que muy apetecible para la gente un lugar idílico y lógicamente como bien dices este microclima no se da en cualquier sitio y la verdad que tenemos casi 325 días de sol al año y muy contentos a punto de cumplir un año ¿qué tal les va? muy bien la verdad que tenemos un verano bastante potente hemos trabajado muy bien muy contentos y ahora retomando y encarando la temporada de invierno con muchas ganas bueno el sábado me imagino con los brazos abiertos para acoger a todos los que se van a participar lógicamente aquí tendremos el punto digamos de avistallamiento si quieren venir a comer y beber siempre bienvenido pues sí a los corredores y también a todo el público ¿no? si quieren acercar a ver la prueba este sábado exactamente pues qué mejor lugar que este seguramente los familiares y amigos de los corredores pues estarán también por aquí viviendo de cerca la prueba Cristian centrándonos en lo estrictamente deportivo inscripciones que siguen abiertas a través como es habitual de la página web de la Federación Insular de Ciclismo de Gran Canaria aunque todavía quedan días vamos a ver si llegamos a esa cifra de la pasada edición ojalá que sí eso es lo que esperamos nosotros que igualemos las cifras de corredores del año pasado y sí hasta el miércoles hasta las 11 de la noche del miércoles tienen abiertas las inscripciones para poder inscribirse y bueno después el viernes sería la entrega de dorsales junto con el sábado y una reunión briefing para que la gente no se pierda en lo que es el recorrido y sepa muy bien en los sitios por donde hay que pasar y bueno son los cambios más significativos de la crono y esperando precisamente te iba a preguntar por ello cambiamos de lugar de salida cambian los primeros metros los primeros kilómetros concretamente por donde va a transcurrir hasta allá luego esa parte última que es la misma de las anteriores ediciones sí la salida cuyo nombre es crono escalada es siempre subiendo en dirección pues vamos a coger el barranco de aquí de Patalabaca que hay un senderito y lo hemos habilitado en dos zonas que tenían ahí un poquito de peligro hemos habilitado con más accesibilidad a la bicicleta para que puedan pasar bien y no tengan ningún tipo de problema y después ya cogiendo lo que es la pista de tierra que sube a cortadores que es la misma que cogíamos el año pasado pues ya llegamos arriba son los mismos kilómetros 12 kilómetros de ascensión con un 16 incluso hay rampas de un 20% de nivel aquí en el barranco sobre todo es un poquito la zona más técnica pero la ves divertida también y bueno ese es el toque que le hemos dado este año porque había otras alternativas pero no nos llamaban tanto la atención como lo que es el barranco hemos querido trabajar un poco duro en el barranco para poder pasar por ese sendero que he dicho y así ha sido y esperemos que todo sea del agrado de los corredores y que les guste se endurece porque tenías la alternativa de subir por el asfalto llegar hasta la zona de Loma 2 y ya tirar hacia arriba pero bueno has querido un poco bueno se endurece pero esto es un XCC es mountain bike entonces si lo metemos por asfalto y le quitamos la tierra yo creo que le quitas lo que es el mountain bike entonces por eso hemos querido trabajar duro y hacer accesibles esos senderos para que bueno sea más más divertido si cabe y más exclusivo lo que es la prueba también bueno a nivel como siempre esto siempre lo destacamos Luis a nivel de bueno de cortes y demás para las principales para esta carretera prácticamente nos sigue esta prueba la verdad es que incide poco en el desarrollo habitual si habrá algunos agentes que estén por la zona sobre todo para cubrir lo que es el tramo no creo que llegue a 150 metros la salida hasta que toman tierra prácticamente y por precaución y porque bueno en cada evento sabemos que en el punto número uno de las prioridades siempre es la seguridad de tanto de los participantes como del público asistente que va a ver la prueba y luego pues todos los medios sanitarios para cualquier incidente que pueda producirse en el desarrollo de la misma y lo comentamos porque hemos estado los últimos años en la parte alta de cortadores una vez que el primer corredor salga ya hacia ese sendero y ya luego tome esa carretera la carretera quedará cortada lo decimos para todos aquellos que por diferentes motivos puedan acceder esa tarde hacia la zona alta de cortadores Sí, es importante que todos los vecinos tengan la constancia de que en ese transcurso de tiempo va a estar totalmente cerrada la carretera siempre disculparnos por las molestias que podamos causar no solo con este sino con cualquier otro evento que influya en las restricciones de tráfico pero bueno hay que verle la parte positiva a todo esto como bien comentaba antes el gerente de CAE Club pues es una iniciativa importante es bueno para la sociedad el movimiento deportivo el movimiento de salud y al final pues eso también genera un movimiento económico en la zona que tenemos que cuidar y con este y otros eventos pues también darnos a conocer a nivel insular regional nacional y con otras pruebas pues un poquito más a nivel internacional Cristian ¿a qué hora sale el primero desde aquí del CAE Club? pues bueno la salida oficial será a las 7 de la tarde y como tú bien dijiste antes vamos a salir de uno en uno con un tiempo de 30 segundos entre un corredor y otro y bueno hasta que terminen de salir todos los corredores se sale por orden de la anterior carrera que estamos dentro del campeonato de crono escalada y ya la federación nos mandará la lista de salida para que bueno se vayan preparando los corredores y vamos y a tope hacia cortadores ¿estarán como siempre los principales aquí este sábado? ¿alguno de los que vienen repitiendo? eso esperamos aunque nuestro más nuestro hombre o el hombre a batir que siempre ha conseguido el récord que es nuestro Javier Ramos pues desgraciadamente sufrió un accidente hace un par de meses y está ahí todavía el hombre convalesciente intentándose recuperar él me dijo que iba a intentar venir pero no sé si iba a competir o no porque te digo está un poco todavía fresco lo que es la fractura que tuvo y bueno pero van a venir grandes corredores que ya tenemos la presencia de ellos de aquí de Gran Canaria incluso me parece que vienen dos de Fuerteventura este año también y a ver si viene alguien de Tenerife o de La Palma que también le hemos dado el toque para si quieren venir y bueno que disfruten de la noche mágica esta espectacular que tanto estamos trabajando y bueno porque una vez que terminen que aproximadamente suele ser sobre 10-11 suelen llegar a esa hora aquí sí date cuenta que lo que nosotros como tenemos una vía de subir la misma vía de subir y de bajada pues lo que hacemos es que los corredores una vez llegan a cortadores los regrupamos allí tienen que esperar al último que llegue y sí aproximadamente pues tardaremos unas dos horitas más o menos en bajar otra vez aquí al punto neurálgico del Sky Club vamos y sí yo creo que sí a las 10 a las 10 y media se dará la entrega de trofeo también aquí y tendrán todos los corredores un pequeño tentempié con su refrigerio y demás como siempre en los monjeitos y dado por terminado lo que es el evento esperemos que al gusto de todos por cierto le mandamos un saludo entonces a Javier Ramos desconocía ese dato fue entrenando sí fue entrenando desgraciadamente había un coche por lo visto parado en una curva y él bajando pues no no le dio tiempo a frenar y se lo comió de lleno el coche y se partió la clavícula pero bueno ya como te digo por suerte ya está recuperado yo incluso lo vi el sábado pasado montado arriba de la bicicleta de carretera poquito a poco ya dando pedales y con mucha mucha ilusión pero a la vez también con mucha rabia de de que se tuviera esa lesión a casi a final de temporada que lo iba haciendo genial durante toda la temporada y más este tipo de personas que sin la bicicleta prácticamente yo creo que no podrían no podrían vivir pues yo creo que queda todo dicho no sé si queremos añadir algo más por parte de los tres y nada solo queda invitar también a la gente que se acerca aquí a disfrutar de la mountain bike exactamente por nuestra parte invitar a todo el mundo tanto corredores como no corredores a que asistan a este sábado día 6 a las 7 de la tarde a ver este espectáculo de de corredores subiendo estas montañas del municipio que va a ser una tarde muy muy espectacular muy diferente y dar las gracias tanto al CAI Club como al ayuntamiento que siempre están ahí ayudando al deporte y a y bueno a la a la vida saludable y que que bueno darle las gracias como te digo y y nada eh Luis yo por mi parte pues no puedo dejar de agradecer a los diferentes departamentos municipales porque al final los compañeros de vías y obras servicios de limpieza a Radio Televisión Mogán siempre cubriendo también eventos actos están en todos lados siempre dando la difusión de cada una de las actividades eh agradecer a los cuerpos de seguridad y emergencia y como no pues al patrocinador principal eh a CAI Club desde aquí en la hora municipal a Enofre por la labor que hacen además un ejemplo más del apoyo a nivel deportivo es que este viernes van a tener una actividad saludable y nutricional el 12 de octubre tendremos un evento deportivo y benéfico en el que habrá diferentes áreas vale tendremos tendremos clases de yoga tendremos clases de budocon y también tenemos clases de ballet fit y haremos una charla nutricional con Peter Martin que es un nutricionista muy reconocido que trabaja solo con mujeres así que las invito a todas a que vengan tanto a ellas como a ellos están más que invitados y siempre es un placer ¿el horario? empezaremos a partir de las 3 de la tarde el evento vale será de las 3 de la tarde hasta el cierre del CAI que serán solo a las 10 de la noche habrá música en directo tendremos también un foodtruck con comida saludable así que cuando quieran invitados quedan pues agradecerles a todos la colaboración pues gracias a los tres y nada a disfrutar del evento de este sábado gracias a ustedes por un año más siempre estar ahí al pie del cañón pues nada desde este lugar espectacular seguramente el compañero cogerá imágenes ahora de cómo está esa playa de cómo está nuestra costa hoy aquí nos hemos venido a presentar a las instalaciones del CAI Club el siguiente evento deportivo en nuestro municipio esta tercera edición de la crono escalada CAI Club subida a cortadores como siempre para nosotros un placer y nada lo dicho continuamos aquí a través de Mogán Radio Televisión este miércoles el puerto de Arguineín ha sido el escenario escogido para la presentación de la tercera edición del encuentro solidario de coches japoneses Japan Mid Gran Canaria que se celebrará el próximo sábado 27 y domingo 28 de octubre en Arguineguín el evento organizado por el ayuntamiento de Mogán reunirá a los amantes del motor en estas dos jornadas de carácter solidario en la que se espera reunir a más de 300 vehículos de marca japonesa los detalles del encuentro han sido presentados por la concejala de cultura Grimanesa Pérez y el concejal de juventud y deportes Luis Becerra nos quedamos a continuación con lo que comentaban al respecto muy buenos días a todos y todas nos encontramos aquí en el puerto de Arguineguín para hacer la presentación del tercer encuentro solidario de coches japoneses Japan Meek Gran Canaria es un honor para nosotros por tercer año consecutivo contar con este evento en el municipio de Mogán en la Plaza Negra y bueno este evento solidario lo que se recauda se les hace entrega a la asociación Pequeño Valiente donde los padres y madres luchan con esos niños y niñas que tienen problemas de cáncer agradecer pues a todos los participantes y a todas las personas que han hecho posible que este evento siga saliendo hacia adelante agradecer también pues a a los dueños de los vehículos sobre todo el que acerquen todos estos grandes coches a la Plaza Negra de Arguineguín y invitarles por supuesto a que participen en este evento hay muchas actividades aparte de la exposición de coches hay muchas actividades para todas las edades para toda la familia y para que todos puedan venir a disfrutar de dos días el 27 y 28 de octubre sábado y domingo en la Plaza Negra como ya dije y ahora pues mi compañero Luis Miguel Becerra pues nos hará una explicación de cuál es el programa para esas dos jornadas del 27 y 28 de octubre buenos días a todos bueno esta tercera edición del Japan Meet un evento más que consolidado ha sido catalogado por la concentración de coches de marca japonesa más importante de toda Canarias las anteriores ediciones con una concentración aproximada de unos 300 vehículos y que este año pues por supuesto pues queremos superar esa cifra un evento que como decía año tras año sigue siendo un reclamo para todos los amantes del motor congregando a más de 10 escuderías de diferentes equipos y que como comentaba también la compañera Grima pues no deja de tener ese carácter solidario donde además de todo lo que se recaude en ese momento irá destinado a la asociación Pequeño Valiente también se pueden donar juguetes y y resto de de cosas que quieran aportar para como medio de solidaridad el programa arrancará el sábado 27 con concentración en la Plaza Negra Arineguín sobre las 6 de la tarde para posteriormente realizar una caravana con todos los vehículos allí presentes que hayan hecho el check-in ese sábado por la tarde con una ruta que irá primero en dirección cerca de Espino hasta la zona del barrio del Horno para luego volver por la Gran Canaria 500 hasta lo que es Puerto Rico coger la Gran Canaria 1 e ir hasta el puerto de Mogán donde se tiene previsto realizar una foto con todos los vehículos en el mismo muelle del puerto Mogán para posteriormente dirigirnos a Mogán Pueblo y Beneguera una vez llegado a ese destino retornaremos por la Gran Canaria 1 hasta volver todos a la Plaza Negra donde habrán pues música iniciada por diferentes DJs y luego pues ya descansar para la jornada de exposición que es el domingo día 28 el domingo día 28 todos los coches presentes el sábado estarán allí y se sumarán los que lleguen ese mismo día además de ir acompañado de diferentes actividades paralelas como pueden ser castillos hinchables rocódromos talleres de jama habrán talleres de cars de pedales simuladores de videojuegos videojuegos relacionados con el mundo del motor merchandising de cultura japonesa además de diferentes estandos de poder adquirir diferentes accesorios de automovilismo por la parte de la concejalía de juventud agradecer a las diferentes concejalías tanto a la de hacienda y economía por la ayuda económica igual que la de participación ciudadana a la concejalía de vías y obras servicios de recogida de residuos y limpieza viaria así también como a los cuerpos de seguridad de emergencia que allí estarán presentes para dar la seguridad tanto a los participantes como a la exposición y a todos aquellos que quieran participar como espectadores hay que destacar la presencia de Ayose uno de los pilotos más destacados en el mundo del drafting aquí en Canarias que hará una exhibición espectáculo y como no pues también a toda la comunidad Evo de Nomogán que hay como un total de 8 o 9 coches incluidos a ver si podemos contar un año más con el Evo 8 de nuestro piloto de rally Domingo Ramos creo que no se me queda nada más agradecer a los medios de comunicación presentes e invitar a todos los amantes del motor a que este domingo perdón el fin de semana el 27 y el 28 pues acudan a esta tercer Japan Meet Mogán Gran Canaria destacar y hacer un homenaje especial que allí también se le dará a Day Artiles Santos un joven de nuestro municipio amante de la gasolina y del motor al cual le queremos hacer un homenaje y tenerlo presente entre todos nosotros ese fin de semana hasta aquí ha llegado el programa semanal de Mogán al Día espero como siempre que les haya sido del agrado de todos ustedes y eso sí no nos despedimos sin recordarles que por delante en los próximos días hay que destacar en nuestro municipio sobre todo lo que tiene que ver con el deporte y con esa tercera edición de la crono escalada CAI Club subida a cortadores que tendrá lugar este próximo sábado aquí en el municipio de Mogán les recuerdo ese evento y todo lo que pase como es habitual lo van a tener de primera mano en nuestro boletín informativo de nuestro canal de televisión nada más a ustedes como siempre gracias continúen con nosotros hasta la próxima semana adiós Música Gracias por ver el video.